Agradeciendo a todos los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estén custodiando nuestra democracia y nuestros derechos constitucionales, que es el derecho a ofrecer el voto, así como a los apoderados y a los interventores y, por supuesto, a los que conforman las mesas electorales, que estén garantizando la transparencia de esta jornada electoral y la transparencia del resultado electoral. Y nos ponemos a disposición de los ciudadanos para acatar el resultado electoral y para gobernar conforme a ese resultado electoral.